Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Martes 6 de diciembre del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio El Número que está a la izquierda es un número que usted debe retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyanos en Patreon. En la descripción del canal hay un link que lo lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana puede patrocinarnos a través de nuestra cuenta comercial Canal Nacional de Informaciones CNI, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy con el Mundial de Fútbol. Hace algunos instantes ganó Portugal a Suiza. Le dio una zurra, 6 a 1. Pero un poquito más temprano, una de las grandes sorpresas del Mundial Marruecos en Penalty. Pues le ganó a una de las favoritas, que era el equipo tricolor, el equipo de España. Le ganó en tanda de Penalty. Los españoles no metieron ninguna. Hay toda una depresión colectiva en España y muchos aquí en República Dominicana porque es un equipo que tiene muchos seguidores, los españoles. Pero fue una sorpresa. Al final de cuentas yo iba a Marruecos. No porque me simpatizaba Marruecos ni los marroquíes, sino como el fuerte contra el débil. Eso se da mucho en deporte. Y uno como que siguiendo el partido se va a dar cuenta que todo le favorecía a Marruecos para que pudiera dar esa gran sorpresa. Entonces, cambiando de tema, miren esto, señores. Eso es una buena noticia. Ahora sí es verdad. Yo creo que ya el viernes, pues el Ministerio de Industria y Comercio va a bajar los precios. Me parece que Luis Abinader va a dar la orden de que bajen sustancialmente los precios del petróleo porque hoy se cayó el precio, el Texas, como se llama, West Texas Index. Cayó 3,43%. Se sitúa a 74 dólares con 29 centavos hace muchísimo rato, muchísimo tiempo, tiempo, que ese precio del petróleo, de ese petróleo no alcanzaba ese sitial. Está muy lejos de los 85 dólares. Y yo creo que ahora sí. Como decía la gente de Danilo, ahora es. Ahora es. Y fue. Pero ¿cómo fue? Una de las noticias del día, señores, tal vez la noticia más importante en América Latina es esta. Vamos a ver si la tengo en grande, pero ustedes lo ven. Ese es Cristina Fernández. Y en Sudamérica, en Argentina, lo ha calificado como un fallo judicial histórico. Cristina Fernández, quien es vicepresidenta de Argentina, fue condenada hoy a seis años de cárcel. Vamos a ver en qué consiste la condena. Y luego, cuándo la va a comenzar a cumplir, si es que la cumple. Pues bien, miren, está inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, según la condena. La justicia la halló culpable de qué? De delito de defraudación al Estado para favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz, para la región de Santa Cruz. También es la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce el cargo. Pero no froten las manos los antiperonistas, los anti-Kishner o los anti-Fernández. Cristina Fernández no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia se cumplirá cuando se agoten todas las apelaciones según el código procesal penal argentino. Ese fue un primer veredicto. O sea, ahora van de apelación a apelación hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, si es que llegan ahí. No se crean que esta mujer es una dócil dama ni nada por el estilo. Es una guerrera. De hecho, estaba viendo en su Twitter y en su YouTube, pues ella estaba transmitiendo hasta hace pocos minutos con argumentos y acusaciones a la parte política contraria que representa a Macri, pero también a la prensa. Le tiró un dardo a La Nación, uno de los principales periódicos argentinos. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. ¿Usted se imagina que entonces ese proceso se alargue y se alargue y entonces ella pueda ser candidata a la presidencia? Porque ella es la líder del peronismo. Eduardo Fernández, creo que se llama el presidente actual, fue una especie de aguántame ahí hasta que la Constitución me permita volver otra vez. Pero dentro del peronismo, ya sea por su marido, Kirchner, viuda Kirchner, o por ella misma que ha logrado su camino, pues es la persona dentro de esa ala política con más fuerza, con mayor liderazgo. Así las cosas, vamos a ver si la señora Kirchner, pues, o la viuda Kirchner, ella pone Cristina Fernández, aunque su Twitter dice Cristina Kirchner, pues puede salir de esta porque está bien en liarla. Aquí en República Dominicana, pues, esto hay que analizarlo bien. Esa señora que está ahí, usted la recuerda, es la agregada comercial, la encargada comercial de la República Popular China, en República Dominicana, representante de negocio, Suyuki Seyapa. Se reunió el lunes con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y a su salida ofreció unas declaraciones sobre las relaciones bilaterales de ambos países. Vamos a ver, porque usted lo puede leer como usted quiera, pero ahí hay un mensaje del presidente Abinader a los Estados Unidos. Y coincidencialmente, el problema mayor dentro de los Estados Unidos, la embajada dominicana, representada por Robert Thomas, quien es también representante de negocios de los Estados Unidos, aquí en República Dominicana. El caballero con, o la persona con mayor rango diplomático que hay en la embajada, y es la cabeza de la embajada. No tiene la estatura del embajador, porque aquí no han nombrado embajador, desde que se fue la señora esta empresaria de bienes raíces, que ahora no recuerdo el nombre. Pero coincidencialmente, Robert Thomas habló una cosa y entonces Abinader invita a Suyuki hacia el Palacio Nacional. Ayer Ayuki ofreció una serie de números, donde el intercambio comercial entre las dos naciones, pues, ella piensa que en este año, pues, romperá récord. En el ámbito económico tenemos un logro muy destacado, es que el año pasado nuestro volumen de comercio bilateral, superó por primera vez los 4 mil millones de dólares. Y este año, en los primeros 10 meses, ya logramos superar esta cifra por el segundo año consecutivo. Y es muy posible que este año tenemos una nueva cifra récord. Bien, recuerdan también que la encargada de negocios, la representante de negocios de China en República Dominicana, había dado unas declaraciones sobre la no injerencia de otros países en asuntos internos de otras naciones. A propósito de las visitas de los norteamericanos, de representantes norteamericanos, de todo tipo aquí, tratando el tema de China. Fue oportuno para el presidente, tal vez vio la brecha, Binaderi, y dijo, déjame conversar con esta persona, a ver qué, cómo se enfoca desde Oriente este problema que tenemos los dominicanos. Vamos a un cambio, retornamos en breve. No se muevan. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son.